Es algo que suele pasarse por alto en cocina, dándose por hecho de que no contienen gluten. En el caso de las especias molidas, éstas deben venir en su etiquetado con la mención o sello sin gluten para que sean aptas, ya que han podido contaminarse durante el proceso de molienda y contener trazas. No sería necesaria esta mención para las especias en grano, en rama o en hoja. Por tanto, únicamente no serán aptas aquellas que vengan molidas y que no contengan la mención sin gluten.